El sur, la piel es eterno, monte grande se ha dormido, cantan los labios del viento, la acelerada del río. Poema de silencio está escribiendo Gabriela, y por el teatro del cielo pasa una ronda de estrellas. Un beso de luna llena ilumina el valletino, desde las verdes braderas hasta los montes antiguos. Derecho a la cumbre del beso, por dolorosos caminos, los ríos del universo, tan sanas son de sus gritos. Los ríos del universo, tan sanas son de sus gritos. ¡Generosa como el vino! Que destilan los villeros, que comienza predivido, para el humilde labriejo. Y en esa estrela vera, donde reposa su cuerpo, el alma azul de Gabriela, escribe su último verso. Derecho a la cumbre del beso, por dolorosos caminos, los ríos del universo, tan sanas son de sus gritos. Los ríos del universo, tan sanas son de sus gritos. Derecho a la cumbre del beso, tan sanas son de sus gritos. Derecho a la cumbre del beso, tan sanas son de sus gritos. Derecho a la cumbre del beso, tan sanas son de sus gritos.